¡Adiós! 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 Es para quebrar, con todo lo vamos danzar Con todo lo voy, ojo, 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 ojo Seis amores, no lo miras, ven y van a danzar Con todo lo voy, ojo, ojo Danza con arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no descanse ahora Cuando solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, dan mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no descanse ahora Cuando solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, balanza que es más locura Ahora en la playa a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver este futuro, balanza que es más locura Ahora en la playa a mi lado, nadie va a ficar parado Ojo, 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 o ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita.